... Cada uno de estos archivos contiene historias, historias de casos resueltos por la policía científica española, siguiendo la metodología del francés Edmund Locard, el padre de la criminología moderna. Decía Locard que el asesino siempre se llevaba con él parte de su víctima y dejaba parte de sí tras él. Esto es lo que trata precisamente de descubrir la policía científica, los rastros que ha dejado en la escena del crimen, pero siempre con una metodología. El asesino estuvo aquí no hace ni dos horas, dejó atrás parte de sí mismo. Catherine, te necesito dentro, trazados y muestras de sangre. De acuerdo. Nick, Gorrick, el perímetro. Quiero saber cómo llegó aquí, cómo entró... Lo importante en una escena del crimen es saber andar. Y para poder andar se emplean varios métodos que hoy los responsables de la investigación y la propia policía científica siguen. Uno de ellos es cuadricular, hacer una retícula del lugar de los hechos. Luego después existe otro método de partir de un punto, que suele ser un punto central, más o menos equidistante del lugar de los hechos, y moverse en círculos concéntricos. Hay que encontrar aquello que antes de los hechos no estaba en el escenario del crimen. Por lo tanto, pues naturalmente lo que más nos atrae en un principio son los vestigios y los datos que nos ayuden a reconstruir esos vestigios. Hay evidencias, hay manifestaciones en el lugar que son objetivos ya de por sí y te pueden determinar de forma clara la participación de uno o varios delincuentes, pero en ocasiones incluso el delincuente puede intentar manipular la escena para llevarte a ti a confusión, con lo cual tienes que ser siempre muy cauto a la hora de sacar una conclusión en la inspección ocular. Estamos buscando casi siempre restos biológicos, bien flujos o bien restos manchas de sangre. Cualquier tipo de muestra que podamos encontrar puede ser muy válida. Y aparte de ello es que estas manchas nos están hablando, porque depende de su posición, de su rastro, de su forma, en la caída nos pueden dar, pues eso, distancias de caída, no, forzamientos, o sea, muchísimas cosas. La clave del trabajo de los CSI españoles está en preservar la cadena de custodia, es decir, en impedir que se manipulen las pruebas y en realizar los análisis con todas las garantías.